Este programa es patrocinado por Superganadería De Casilos Orofino Amigos ranchos de hoy, ¿tienes problemas de garrapata? Espero que no, pero si los tienes, sí vale la pena que nos des seguimiento en este programa del tema garrapatas Vamos a ver el ciclo de vida, vamos a hablar del problema de las garrapatas que ocasionan, vamos a ver métodos de control y vamos a ver los aspectos generales de manera directa para que tú puedas resolver tus problemas de garrapata en tu rancho Te espero este viernes primero, como siempre a las 8 de la noche en el canal de YouTube y si no te has suscrito, esperemos que te suscribas en el canal de Ranchos de Hoy Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha Viajo por cada rincón de este hermoso país mostrando todas las riquezas del sector productivo de México poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario viviendo la pasión por México comenzamos Sianos amigos de Ranchos de Hoy estamos aquí desde las oficinas de Ranchos de Hoy aquí estamos hablando de un tema muy importante que les quiero llevar a todos ustedes Dada la experiencia de más de 32 años trabajando en el campo mexicano, específicamente en el tema de sanidad animal como veterinario que soy, pues he trabajado desde muy joven en los temas de control de estos parásitos y cómo solucionar problemas para evitar esta terrible enfermedad que es la fiebre de garrapata. La fiebre de garrapata pues está ocasionada por las garrapatas, precisamente uno de los problemas más importantes de la producción animal. En México se calculan enormes pérdidas por los problemas que dan, las enfermedades que dan, los microorganismos que transmiten y que producen precisamente la fiebre de garrapata en los bovinos, en los ovinos y en muchos de los animales domésticos y productivos. Este fin es, pues ustedes tengan un poco del material, un poco del resumen en base a la experiencia que su amigo Polo Rocha ha tenido todos estos años. La garrapata, la garrapata pues es un ácaro, es una de la familia de los antrópodos que tienen articulaciones en sus patas y pues es un problema serio en México, es un problema serio porque hay varias especies, denyás bofilos, canonosaurus y angio macallínense que son las garrapatas más comunes en México aunque hay varias especies más, pero sí es importante señalar que estas garrapatas ocasionan terribles pérdidas económicas en el ganado porque transmiten enfermedades, aparte de provocar pequeñas heridas, pero en grandes cantidades, de la piel que produce irritación y los animales bajan su producción y se sienten afectados por la presencia de estas garrapatas. Dentro del género de Bophilus micróplus, esta garrapata es una garrapata de un solo huésped. Se sube desde larva y dura todo su ciclo de entre 21 días a 25 días, en donde se desarrollan sus diferentes etapas de evolución y una vez que es hembra adulta, una vez que ya injurgitó toda la sangre adecuada para poder mantener la hueva que lleva dentro de ellas, caen al suelo, depositan sus huevecillos y estos van a ir desarrollándose a larvas y después se cumple otro ciclo. En el caso del amblioma, el amblioma es la garrapata de uso de tres huéspedes. Esta garrapata tiene la particular que sube de larva, baja, después vuelve a subir de ninfa en otro animal, puede ser animal bovino o alguno de los animales que son no comunes de la productividad, y después se baja como ninfa y vuelve a subirse en la etapa adulta. Entonces, son una garrapata que tiene un ciclo diferente a la garrapata de un solo huésped, como es la bófilos micrófilos. La fiebre de garrapata comúnmente se le llama, es una enfermedad febril que es ocasionada precisamente por los protozoarios y las riquetcias. En el caso de los protozoarios, la babesia vigémina y la riquetcia de la plasma marginale. Estos destruyen los glóbulos rojos y provocan una anemia tremenda en los bovinos, ovinos y todas las especies productivas, y ocasiona fiebre precisamente por estos efectos. Mi nombre es Oliver Falcón. Soy productor, vivo de la ganadería y de la agricultura. Pues el día de hoy nos invitan los amigos de aquí, de Deca Silos, a la visita aquí del rancho K30, para la demostración de lo que es hacer silo por el cultivo de maíz. Mi nombre es Juan Marcos de Jesús Pérez Marí. Soy hermano de licenciado Constantino Alonso Pérez Marí, dueño de este rancho. Es un rancho que se dedica básicamente a la cría de ganado braman rojo, de la más alta calidad. Me llamo José Priego, nos dedicamos a la producción de leche, a la cría de ganado. Déjame decirte, Carlos, Mario es un chavo que llega a la casa desde, ¿qué serán? Desde los 12, 14 años. Y bueno, se crió junto con nosotros. Él cuenta con los conocimientos generales y básicos para llevar a cabo esto. Para ir a la feria preparábamos con puro alimento balanceado. Claro que se incrementaba más el costo. Tenemos dos años para acá preparando silo con el fin de bajar costo. Ahorita pues básicamente tenemos un 50% menos de alimento. Y al precio que está la carne ahorita, pues básicamente lo que nos conviene es ensilar. Decidimos cambiar a la producción de silo porque nos da mejores rendimientos en la producción de leche y en el desarrollo de los animales. Hemos estado buscando diferentes variedades de maíz hasta encontrar el óptimo. Y uno que nos ha dado muy buenos resultados ha sido el de Decal. Bueno, nosotros como asociación estamos enfocados en dar servicio a los productores. Y parte de nuestro servicio es ver que los mismos productores estén produciendo más carne y más leche. Ahorita tenemos un lote de 4 hectáreas. 4 hectáreas sembrado de maíz forrajero. El maíz en sí es de los principales alimentos que tenemos en la zona para la producción bovina. Ya directamente la herramienta de ensilarlo y más la asesoría técnica de nuestros amigos de Deca Silo nos ofrece una vía rápida de producir a bajo costo. Pues que haga la prueba, que saque cuentas y va a darse cuenta que produciendo uno mismo ahorras bastante y produces más y más rápido ya sea leche o carne. Amigos ganaderos, nuestros amigos de Deca Silo traen una excelente herramienta, apliquenla. Ellos traen todo, la experiencia completa desde la asesoría, la mecanización, la venta de las semillas para que conozcan lo que es el siglo. Tenemos más producción en Becerros al año. Yo creo que nos conviene el siglo. Becerros al año. Lanza entre cantidad de forraje producido por planta aún en seca. y mayor cantidad de almidón. Significa tener mayor cantidad de energía para la producción de carne y leche todo el año. Condecasilos, esta temporada de secas solo te acordarás de ella. Cuenta con el potencial para aminorar pérdidas en tu ganadería y potencializar mayores ingresos en tus bolsillos. Decasilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. El impacto económico por el problema de las garrapatas es tremendo. En México se calculan enormes pérdidas de dinero por la baja de la productividad que se ocasiona por la fiebre, por la invasión de las garrapatas, la irritación que dan los animales. Se baja mucho la productividad de leche, la productividad del desarrollo del becerro. Se puede provocar incluso hasta abortos. Se habla de que este mismo efecto puede ocasionar abortos. Y en general, la pérdida es invaluable. Por ello es importante tener un control adecuado de las garrapatas en sus dos ranchos. La importancia de la fiebre de garrapatas está basada en la presencia de las garrapatas. Estas en climas tropicales y subtropicales de México. Generalmente en climas húmedos es donde la presencia es altísima. Y la garrapata depende sobre todo de la presencia de larvas para desarrollar el crecimiento en el ganado infestado de las etapas subsecuentes hasta llegar a adultas. Por eso es importante señalar que el movimiento de ganado de climas donde no son tropicales, donde hay baja presencia e incidencia de garrapatas a zonas tropicales, conlleva el riesgo de que los animales pudieran ser fuertemente agredidos por esta garrapata y ocasiona una fiebre muy aguda en animales que no tenían inmunidad por la presencia de garrapatas en su hábitat normal. Los daños que provoca la garrapata podemos concluir con cuatro muy importantes, que es la transmisión de agentes patógenos, también el daño que ocasionan en la piel para poder transmitir estas enfermedades, el debilitamiento de los animales por la fuerte invasión de estos ectoparásitos y ocasionando también la fiebre, que es uno de los problemas mortales agudos en muchas de las regiones de México. Es muy importante señalar las zonas endémicas en el país. En México existen zonas endémicas de garrapata que están muy bien señaladas, como mencionabas, por los climas tropicales y subtropicales. Hay regiones de México en donde la presencia de garrapata es muy baja y por lo mismo también es importante señalar que hay riesgos enzóticos, es decir, la garrapata puede transmitir también en el humano problemas de tipo febriles y ocasionar incluso la muerte, varias enfermedades producidas por la garrapata o transmitidas por la garrapata, en este caso los patógenos que transmiten a través de la sangre y en el piquete. En este tema de las zonas endémicas es muy importante señalar por qué el traslado de los animales. Si usted quiere trasladar animales de Veracruz a Chihuahua, va a pasar por algunos límites estatales en donde hay delegaciones de control de sanidad animal estatales en donde se verifica el ganado que no venga con garrapata, precisamente para evitar que zonas endémicas del país se conviertan en zonas no endémicas de garrapata, precisamente por no llevar controles en el transporte del ganado. Y eso se ve muy claramente cuando se exporta de México a Estados Unidos más de 1.300.000 beceros anuales. Estos pasan por diferentes fronteras de los límites de México con Estados Unidos y son revisados minuciosamente por los técnicos de USDA y verificar que vengan libres de garrapata este ganado y se bañan de manera sistemática con exodicidas específicos para evitar que la garrapata migre hacia el estado de Texas y otros estados en estos animales que van hacia engordas y en su trayecto pueden estar desprendiendo garrapatas que no tienen en Estados Unidos. Por eso es muy importante señalar las zonas endémicas en México y esto lo puede usted verificar en cualquiera de las informaciones que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tienen para estos programas de control de garrapatas en México. Las vitaminas A, D, E son muy importantes para el metabolismo de todos los animales de granja. Su deficiencia provoca un bajo rendimiento productivo y reproductivo por lo que su administración inyectable es habitual en granjas y ranchos. Sin embargo, existe una gran variedad en cuanto a la calidad de los diferentes productos comerciales. Una manera de compararlas es en cuanto a su aguamisibilidad, es decir, en su capacidad de mezclarse con el agua. Se utilizan vasos de vidrio conteniendo 150 mililitros de agua y 3 mililitros del producto a probar. Se adiciona el producto al agua y se evalúa el resultado. En el presente video se compararon 3 de los productos disponibles en farmacias veterinarias. 1. El producto tradicional, el cual es el más antiguo en el mercado y su calidad es innegable. 2. Un producto de bajo precio. 3. Aurobit ADE, del laboratorio Aurofino. 4. Como se puede apreciar, el producto tradicional es altamente aguamisible. La mezcla es muy homogénea. El caso del producto de bajo precio es totalmente diferente. La aguamisibilidad es nula, formándose una capa aceitosa arriba del agua. Por su parte, Aurobit ADE se comporta de una manera idéntica al producto tradicional, presentando una alta aguamisibilidad y mezcla homogénea. Importancia de la aguamisibilidad. Existe una alta relación entre la aguamisibilidad y la absorción de los productos farmacéuticos. Un producto aguamisible es menos doloroso a la inyección y su absorción es mucho más rápida y completa. Un producto no aguamisible es doloroso a la inyección. La probabilidad de que se formen bolas producto de la inflamación y fibrosis es mucho mayor y la absorción no es buena. Aurobit ADE, vitaminas ADE inyectables aguamisibles. 100% biodisponible. No más alimento balanceado que de solo fibra para tu ganado con altos costos. Híbridos tropicales que tienen el potencial para soportar altas densidades a la siembra con el manejo recomendado. Menor susceptibilidad a las plagas como la mancha de asfalto. Alto potencial de más carreras por mazorca, así como de dientes por hilera y forraje por planta. De Casilos, es el encilado de maíz que le brinda un alto potencial productivo a tu ganado. De Casilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. De Casilos, tu experto en encilaje de maíz. Dos importantes enfermedades transmitidas, ocasionadas por la garrapata, es la babesiosis y la anaplasmosis. La babesiosis está ocasionada por dos microorganismos importantes, que es la babesia bovis y la babesia vigémina. Son dos protozoarios que destruyen los glóbulos rojos, ocasionando anemias muy severas. Y es importante señalar que estos protozoarios se transmiten entre la garrapata adulta, toda su descendencia, una vez que las larvas se suben a los animales que van a parasitar. Las enfermedades causadas por babesia bovis son generalmente problemas de fiebre, una temperatura mayor a 40 grados centígrados por varios días. Se encuentran también pérdidas del apetito, hay depresión, debilidad y el animal no se mueve. También hay abortos, en ocasiones diarreas y la muerte en pocos días en casos muy severos. Algo característico de la babesia bovis es la orina roja, una hemoglobinuria, es decir, hay destrucción, hay anemia y tericia y es un cuadro que puede ser definitivo para el diagnóstico. Asimismo, la babesia bovis puede tener signos nerviosos, ocurrido por el desarrollo de una babesiosis cerebral. En el caso de la babesia vigémina, pues se presenta también una repentina y severa anemia, ictericia y puede ocurrir la muerte. La reina roja se presenta en menor tiempo y es más consistente que en el caso de la babesia bovis. Asimismo, los síntomas nerviosos en este caso no se observan. En el caso de la anaplasmosis es provocada por una riqueza que se llama anaplasma marginale. Esta riqueza invade los glóbulos rojos de los bovinos, ocasionando anemia y la muerte, sin duda. Por eso es importante estas dos enfermedades ocasionadas por la garrapata. Para el caso de piroplasmosis y anaplasmosis, para favorecer el control de estas enfermedades agudas, pues es muy importante reducir los niveles de infestaciones. Esto es, la reducción de garrapatas infectadas y de animales enfermos por hemoparásitos. Nos va a llevar a un menor número de garrapatas en los animales. Asimismo, hay que reducir el tamaño o peso de la garrapata repleta, reducción de la oviporción y eclosión larval. Muy importante para poder reducir la capacidad reproductiva de las mismas. Y obviamente los resultados serían menos garrapatas en los animales, menos larvas en pastos, menos baños totales al año, menos manejo de ganado y menos transmisión de estas hemoparasitosis. Pues amigos, las medidas de control de garrapatas son muy importantes señalar que durante décadas se usó el control químico para este gran problema que ocasionan las garrapatas. Hace muchos años existieron los clorados, eran productos a base de moléculas cloradas. Que después se retiraron del mercado por la toxicidad que tenían. Después se vinieron al mercado los olorofosforados, que hasta la fecha, después de 50 o más años, siguen siendo productos importantes para el control de garrapata. Después vinieron en las épocas de los 80, salieron los piretroides. Así mismo las amidinas durante ese tiempo no se usaron estas por poco imprácticas, ya que se requieren algunos estabilizadores del pH para que tengan buen efecto. Y más adelante surgieron los inhibidores de la quitina. Incluso en algunos de los ranchos utilizan a base de dos moléculas, como son los diferentes químicos, como los inhibidores de quitina. No más faca, que es solo fibra para tu ganado con altos costos. Asesoría y acompañamiento técnico durante el inicio de la preparación de la tierra hasta que tu ganado consuma el silo. Allí estará el equipo técnico de Decasilos. En cada bolsa de semilla Decasilos, el respaldo tecnológico del experto en encilaje estará contigo para ayudarte en tu éxito. Decasilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Amigo ganadero, ¿le gustaría obtener un becerro por año de cada una de sus vacas? Orofino Salud Animal tiene para usted la línea Sincro, el portafolio reproductivo más completo del mercado. Utilice la línea Sincro en los protocolos reproductivos de su rancho y obtenga grandes resultados. Cuídese de imitaciones. Si no empieza con Sincro, no es Orofino y no cuenta con la garantía y experiencia brasileñas. Orofino Salud Animal, el rey de la reproducción bovina. Consulte al médico veterinario. Es importante señalar que hasta la fecha la gente sigue utilizando diferentes moléculas, incluso mezclas de moléculas como piletródeos con orofosforados. Y pues hay mucho que hablar al respecto porque un factor importante ha sido el factor de resistencia que se ha venido dando a todas estas moléculas en diferentes regiones. Es señalado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Hoy en día hay muchas zonas del país que tienen incluso triple resistencia a diferentes moléculas como órganos fosforados, como piletroides y las amidinas. El uso de las fenilpirazolonas, así como las ivermectinas. Así es que sí es muy importante estar preparado a hacer un señalamiento que las garrapatas deben de enviarse a centros de diagnóstico para saber si son resistentes a las moléculas y no hacer gastos que no tengan ningún resultado positivo. Otra de las medidas de control son el control mecánico o físico, el control biológico, así como el control no químico y el manejo del hábitat. Los métodos de control es muy importante, amigos, señalarlos. Hoy en día, debido a la población en los diferentes ranchos, en el número de cabezas, para algunos se les facilita más el uso del baño de inmersión. Yo soy un convencido que el baño de inmersión es el método más importante para todos los ranchos. ¿Por qué? Porque el animal queda sumergido en una mezcla del agua con el producto químico y queda totalmente bañado y el efecto es más contundente. Asimismo, hay quienes utilizan el método por aspersión, con bombas, con mochilas. Hay quienes utilizan mangas para aspersión. Hay quienes utilizan hoy en día los productos de contacto que se utilizan en el lomo de los animales. Y otro importante son los sistémicos, son aquellos que se utilizan también en el lomo de los animales y se absorben y pues se trabajan sistémicamente. Así como los de inyección, como son las cibermetinas, que se utilizan a base de una inyección. El programa de control integral de garrapatas es muy importante llevarlo a cabo para favorecer la reducción gradual de infestaciones larvarias en los animales y en los pastos. ¿Cómo es ello? Pues hay que primero hacer una identificación del género de garrapata que tengo en mi ganado. Muy importante, esa es clave. Y de ahí vamos a ver qué familia química de los garrapatidas es resistente a este género. Entonces para ello se aplican garrapatidas diversos con moléculas diferentes y de ahí, en base a los resultados, se elige el garrapatida más efectivo y que tenga un porcentaje mayor de mortalidad de larvas. También existe un método que se ha venido desarrollando, es una vacuna para controlar el bófilo y los micrópolis. No ha tenido mucho éxito, pero algunos de los ganaderos lo han venido usando como un método estratégico combinado con un baño de aspersión o de inmersión. Entonces pues hay que seguir una secuencia de vacunaciones, hacer una primera vacunación que se repite a la cuarta semana, la segunda, la tercera en la séptima semana y así cada seis meses se revacuna. Esto puede también hacer que bajen el número de garrapatas en los animales combinado con un muy buen garrapaticida, ya sea como mencioné, baño de aspersión o de inmersión. Para el baño profilático en los bovinos, con más de 30 garrapatas por animal también podemos hacer un control de las infestaciones de larvas en los pastos. Estos animales van a entrar, van a jalar las larvas y se van a llevar al baño garrapaticido para que poco a poco a través de los baños vayamos bajando la población de garrapatas en los terrenos. Con ello teniendo menos larvas en los pastos. ¡Suscríbete al canal! Ganar ganar Que al ganadero le vaya bien en su ensilado de maíz con decasilos es nuestro éxito. Un ganado bien nutrido es un ganado que aumenta sus niveles de producción de leche y carne así como incrementa el potencial de mejoramiento reproductivo disminuyendo los días abiertos en tus vacas en edad productiva siendo este su éxito. Decasilos, una alternativa para un ganado cordo y sano todo el año. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz. Algo muy importante para señalarles amigos es el factor de resistencia. Las garrapatas tienen una gran habilidad para desarrollar factores de resistencia. Son animales milenarios que han prevalecido por muchos años, muchos siglos. En el caso de las cucarachas es lo mismo. Son atropos que han logrado subsistir y prevalecer en base a su gran capacidad de desarrollar factores de resistencia. El factor de resistencia hoy en día está tipificado. En el caso de la garrapata, en muchos de los ranchos en diferentes partes de la República se han encontrado resistencia a diferentes moléculas como en el caso de los órganos fosforados así como en el caso de las amidinas, como en el caso de los piretroides. Hay ranchos y regiones que se han ya catalogado como áreas de triple resistencia es decir, resistencia a órganos fosforados, a amidinas y a piretroides. Entonces es muy importante, si usted como ganadero quiere llevar un control adecuado de las garrapatas y no tener un gasto innecesario, si llevar un control de la resistencia. ¿Y cómo hacerlo? Pues saber qué está sucediendo en su predio y para ello yo sugiero que se hagan grupos de animales con alta infestación de garrapata y estos sean bañados de manera grupal con las diferentes moléculas es decir, lotes de 10 animales en donde cada uno le van a aplicar adecuadamente con la dosis adecuada del producto porque muchas veces sucede que la resistencia no es tan resistencia, sucede que los baños de inmersión ya no tienen ingrediente activo por un mal manejo de los mismos. Así es que es muy importante, si usted va a hacer un cambio de baño que haga una selección en cuatro grupos de animales, tres grupos, uno testigo y los otros tres que sean para aplicar diferentes moléculas que hay en el mercado y después de unos días valorar si se hubo desprendimiento de la población de garrapatas en qué medida fue y entonces sí tomar la mejor determinación si las garrapatas en algunos de los animales y tener cuidado porque hay moléculas que tienen un efecto knockdown que las bajan inmediatamente a las garrapatas y hay otros como en el caso de los espiritóides que tardan en caer a veces hasta 48 horas entonces sí es muy importante tener un espacio de tiempo de tres días, cuatro días para que usted valore cuál de las moléculas que usted aplicó en estos tres grupos y en respuesta con el grupo control que no aplicó nada saber cuál funcionó mejor y entonces en base a eso determinar la inversión periódico que van a hacer para el control de garrapatas. Yo nada más quiero concluir con un tema, es muy importante entender que el control de la garrapata requiere pues enfocarnos bien enfocarnos bien, tener toda la base de datos y como les dije, valorar los productos, los ingredientes activos que están en el mercado para poder ver cuál funciona y para cerrar una anécdota que tuve, alguna vez cuando empecé a trabajar con médico veterinario fuimos a un baño garrapatida, bueno fui a varios baños garrapatidas pero en uno muy importante, hablaban de que había una resistencia a un órgano fosforado acudimos a ver cuál era el problema y nos dimos cuenta que el punto clave fue que estaba mal cubicado y como esos casos después en mi vida profesional he encontrado un sinnúmero de baños garrapatidas que se cree que hay una medida, que hay un volumen de agua para poder ser combinado con la molécula y resulta que pues hay más volumen de agua, entonces ¿qué pasa con esto? pues que la dosis es más baja, entonces sí los invito a que aquellos que tengan baño de inmersión pues hagan una medida, ya existe una fórmula para saber los volúmenes en un trapecio como un baño de inmersión que tiene la caída del animal y tiene la salida para que ustedes sepan adecuadamente cuántos miles de litros tienen en ese baño de inmersión en ese caso, me recuerdo muy bien, era un baño de 22 mil litros y estaban dosificando para 10 mil litros de agua porque según el albañil pues le puso de su propio, lo hizo más ancho, más largo y esto ocasionó una disminución de la dosis y lo que ocasionó una falta de un resultado óptimo del garrapatid entonces yo sí quiero concluir con eso que ustedes tienen que volver a revisar las medidas de sus baños así mismo las bombas de inmersión se tienen que dosificar bien, se tiene que aplicar suficiente agua no pueden ser de unas solas gotas, hay que aplicar mínimo 5 litros por animal y hay que aplicar con la aspersión en los puntos críticos donde más se aloja la garrapata como es en el vientre, en algunos de los, en la base de la cola, en lugares en donde las axilas, en el cuello donde muchas veces no los están bañando los que aplican el método por aspersión así es que es cuestión nada más de tener la información adecuada y los invito a que la busquen y que hagan una valoración de su predio qué tipo de garrapata tienen y qué método de control es el más eficaz les agradezco que nos hayan seguido y espero que haya sido de utilidad para ustedes nuevamente los invito a que nos sigan en el programa de Ranchos de Hoy en Youtube es solamente suscribirse para que vean una gran cantidad de programas que tratamos de llevar a ustedes para conocer más del campo productivo en México este programa fue patrocinado por super ganadería de casilos oro fino oro oro